Me será la montra botella de tequila a reposar Y una junca que no sea el mismo sabor que el sábado pasado Porque hoy quiero desacatarme Olvidarla y ya no recordarme Esa diabla quiso utilizarme Pero soy muy tigre pa' dejar casarme Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Yo no soy de nadie y menos tuyo Pero ya me sacataré Apenas ahora es que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo par de palos en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy gozaré Y bien borracho voy a bailar esta pieza Póngame un dembow Y sos dominicano Pa' este par de malas Vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego Siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes Más fuertes que el puño etano Y andamos en play Siempre con la movie en alta Un amor como el tuyo Eso a mí no me hace falta Seguimos en play siempre con la movie en alta Un amor como el tuyo A mí no me hace falta Oye Farru pa' la pinga La llora aire culo esa Empezó el desacato Lloro, lloro culo, yo tengo pile show Chache, chicho, chuchu Lloro, lloro culo, yo tengo pile show Chache, chicho, chuchu Lloro, lloro culo, yo tengo pile show Chache, chicho, chuchu Lloro, lloro culo, yo tengo pile show Chache, chicho, chuchu Vamos a una orgía Que se joda a to Yo era un hombre serio Que se desacató Yo no aguanto más Que se joda a to Cero sentimientos Yo quiero un toto Lloro, lloro culo La que se fue, se fue Después nos estoy llamando Pa' que yo te de De mujeres como tú, ya yo me quité, me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida, te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo arriba, que termina con los ojos en blanco y la pierna pa' arriba Llora, llora, ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Llora, 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 ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Yo no lloro culo, yo tengo pila de chojo Cha, che, chicho, chu Yo no lloro culo, yo tengo pila de chojo Cha, che, chicho, chu Te amo, pero hablamos jamás Ya yo no estoy pa' llorar por un culo No estoy pa' ti Prefiero que me mate a mí el orgullo No llame más El tiempo a cada quien le da los ojos Soy en la mía Yo no soy de nadie y menos tú El alfa Yo tengo cuatro chapas, ya no un culo Tú estás clara Y cuando tú me llamas Yo me curo Estoy en la mía No me sofoque más Cuál es tu apuro Ella yo te diván De eso es seguro No estoy pa' ti